Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta manualidad. Son unos sobres de papel que podemos hacer en nuestra casa. Solo necesitamos círculos de papel. Quiero que me acompañen a ver cómo se hace. Y bueno, como verán, los materiales son muy fáciles de conseguir ya que solamente necesitamos papel. Puede ser papel de regalo o puede ser de alguna revista, papel periódico o de alguna imagen o calendario que tengamos en casa y que ya no utilicemos. Acompáñenme a ver cómo se hace. Voy a necesitar una hoja de papel, plumas para hacer mi carta a mi gusto, cinta, cinta. Voy a utilizar yo mi cúter para hacer circunferencias, para hacer círculos. En dado caso, si ustedes no tienen este tipo de cúter, pueden usar un compás y tijeras. Voy a necesitar también la regla. Y por último, voy a necesitar papel. Este papel que yo estoy utilizando es papel de regalo, pero ustedes pueden utilizar el tipo de papel que ustedes gusten. Puede ser cartulina o puede ser papel de regalo. Ok, una vez que yo ya elaboré mi carta, la voy a doblar y la vamos a reservar tantito. Y ahora, con el papel de regalo que tengo aquí, yo con ayuda de mi cúter especial para hacer círculos, yo voy a hacer círculos que tengan un diámetro de 8 centímetros. Entonces, para eso yo necesito un radio de 4 centímetros y voy a cortar 4 círculos de papel. Para que me queden así de esta manera, como les comentaba, si ustedes no tienen este tipo de herramienta, pues lo pueden hacer, la circunferencia la hacen con un compás o también pueden utilizar quizás algún vaso o algo que tenga ya la forma de un círculo, lo dibujan y lo recortan con tijeras. Una vez que tenemos ya nuestros 4 círculos, vamos a doblar estos círculos por la mitad. Y una vez que los doblamos, vamos a hacer un cuadrado vamos a pegar los círculos con ayuda de la cinta. Que donde yo ponga el siguiente círculo sea donde está el doblez, así, de esta manera y así. ¿De acuerdo? Y esta es la parte que vamos a pegar. La podemos pegar tanto con cinta como cinta doble cara o pegamento líquido. Va a quedar de esta manera. Como yo pegué con cinta y quiero cubrir, lo que voy a hacer es recortar un pequeño rectángulo de papel. El papel puede ser papel, cualquier tipo de papel o del mismo papel con el que estamos haciendo esto. Una vez que ya apliqué la cinta, voy a aplicar pedacitos de cinta doble cara aquí en estos pedazos de la circunferencia para terminar de pegar el sobre. De igual manera, si te quedan sobres de cinta los puedes recortar con las tijeras. Desprendemos el liner de la cinta doble cara y pegamos para que quede de esta manera. Una vez que ya tengo aquí mi cuadrado recortado lo centro y lo puedo pegar. Ahora sí, aquí puedo escribir lo que yo desea. Y ahora puedo colocar mi carta sin ningún problema. Bueno amigos, así es como queda ya totalmente terminado nuestro sobre. Podemos poner nuestra carta y vamos a ir cerrando de esta manera. Al final lo que vamos a hacer es meter nada más la mitad de la pestaña aquí y así es como queda ya terminado. Espero que les guste. Estas son otros que yo hice incluso con papel periódico. También queda muy bien. Papel de envoltura de regalo que tenemos de sobre nuestra casa pueden ser hojas de colores. Incluso podemos utilizar las revistas revistas que tengamos en casa y que queramos reciclar. Todo es válido solo es cuestión de que echemos a volar nuestra imaginación. Yo espero que esto les agrade mucho y que lo hagan. Es muy fácil. Incluso yo aquí utilicé un calendario. La imagen de un calendario azteca era un calendario que ya tenía desocupado en casa y pues me gustó mucho. Entonces también esta es una manera muy padre de conservar esas imágenes que nos gustan. Espero que les agrade mucho y yo los espero que me acompañen en el próximo tutorial. Hasta pronto.